Sería muy interesante llegar con la cuenta de Benihumilde al top 100 porque nos van a dar 100.000 de oro Aparte del emote exclusivo es el rey con la copita y sabéis que en esta cuenta nos beneficia bastante, ¿vale? Me gustaría ver si en este torneo se puede usar torre de cañonero, o sea, llevo ya jugándolo mucho Pero bueno, como no lo tenemos desbloqueado tampoco voy a martirizarme con esa posibilidad Y estamos a 6 partiditas, yo me tengo fe, la verdad, ¿eh? Me tengo fe Benih, casaca significa sudadera o chaqueta Ah, es que me estaba preguntando alguien por una chaqueta azul que me había comprado, bueno, una casaca y no sabía lo que era Pero no caigo ahora mismo en qué casaca azul he comprado yo, la verdad Porque es que tengo muchas cosas azules, te voy a ser sincero, me rey, entonces no lo sé Eh, vale, voy a atacar con cerditos Tiene el golem de hielo que no está mal, ¿vale? Tiene flechas que tampoco están mal Pero la pipupipu tarde o temprano te va a hacer pipupipu en el arquero, ¿no? ¿o qué? Pero bueno, este tío ¿Dónde aprendiste los modales de gatito? Pero este pana, ¿de dónde acaba de salir? Bueno, los modales de gatito, chicos, fueron una labor de maduración que tuve, la verdad Eh, la verdad que los modales de gatito fueron un poco desarrollo de personaje, eh, chicos La verdad, y menos mal, menos mal Porque hay que adquirir modales, no se puede ser siempre un niño maleducado Eh, vale Me da miedo la forma en la que me ha utilizado el primer arquero mágico, eh Me ha dado que pensar sobre la vida La verdad, o sea, me ha preocupado muchísimo que nos defienda tan tan bien Vale Eh, vamos a atacar en este caso del lado contrario, por supuesto Vale, ahí viene otra vez el señorito arquerito La pipupipu sí te va a hacer esta vez pipupipu Eso está guay Y yo ahora tengo golem de hielo A ver, objetivamente en esta partida tanto a él como a mí nos cuesta mucho defender a los cerditos, eh De hecho ahora él los podría colocar con el arquero dividiéndolos Entonces te voy a meter aquí los rompemuros para que tengas que gastarte algo No se gasta absolutamente nada y me como yo los rompemuros Oye, este tipo, pero sabe mucho Me ha dejado sin torre Es que para nadie, ¿dónde ha salido? Me puede hacer su propio arquero ahora para tumbarme la torre Vale, menos mal que no lo va a hacer Yo no sé dónde ha salido este pibe Pero me está dejando flipando, eh Vale, me ha tumbado torre Eh, ¿cómo que he herido tu nombre? ¡Kevin! ¡Ah! ¡Levántalo! Vale, yo tengo que apresurarme en tumbar aquí una torrecilla No está yendo bien la vida, eh Vamos ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Menos mal! ¡Ay, me tiene que hacer espejo! Vale, vale, es la nuestra, es la nuestra ¡Ay, mira! ¡Los rompemuros nos llegan! ¡Dos! ¡Uno! 14 segundos, yo le mato a su arquero Vale, tiene las flechas Y las falla Y las falla A ver, eh, aunque no las hubiera fallado Yo ya le había empezado el ataque a la siguiente torre, no sé Vale, 19 victorias Ostras, peca, montapuercos, bruja, bombardero, ejército, esqueletos ¡Qué cosa más rara! ¡Qué cosa más rara! Vale, buena suerte Se dejó ganar A ver, chicos, al final se la he liado No, no me seáis cabeza de langostinos fritos Al final se la hemos liado Mira, en esta partida la peca puede ser o muy absurdamente buena O muy absurdamente inútil, eh O sea, ambas cosas son bastante plausibles Tengo al bombero Que estaría interesante por si al rival le apetece tirarme un ejercicio de esqueletos ahí Para intentar cubrir a su peca de la mía Que espero que no suceda Vale, no ha sucedido, muy bien Y ahora los dos tenemos la posibilidad de meter monta Bueno, tiene otro ejercicio de esqueletos O sea, en verdad este monta no va a llegar a nada Claro Uy, qué partida tan rara, eh No lo había pensado lo rara que va a ser esta partida Y nadie tiene para el ejercicio de esqueletos Vale, mi táctica va a ser la de meter una doble bruja, yo creo Y comerme el monta en HD, ¿no? Vale, me la ha liado, me la ha liado mi amigo Neo O sea, es que es un match extrañísimo Ya que a los dos el ejército de esqueletos nos parte la vida en 73 O sea, porque no tenemos ningún hechizo para derrotarlo Entonces va a ser curioseto O sea, fíjate que ahí ya me ha gastado un doble bombardero Y aún así mira todo el daño que ha recibido de mi pana Puedo meter ahora una carnera en defensa O sea, en ataque, perdón Y tendría yo que gastarme aquí a la señorita de mi peca Que si no me gasto esta peca Los dos rompen bombarderos, rompen muros, como sea que se llamen Me van a meter una paliza terrible Vale Muy raro, eh Muy, 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 muy raro Este... No sé Esta condición de partida Tiene que gastarse algo para la peca Eso está guay Tiene que gastarse algo para la peca Efectivamente Y yo voy a ir metiendo por aquí también el ejercicio de esqueletos Vale Entonces Aparece por aquí la señorita doña carnerita Muy adecuada Va a aparecer por aquí mi panel don monta Ha metido mucho daño, eh Para el taladro ese es bastante bueno Yo pensaba que no, pero sí Intento ahora aprovechar la bruja Porque otra cosa, no No sé Me está costando visionar la partida, eh Sinceramente Ay, fíjate que justo me he gastado el bombardero Y por ese lado no me va a aportar lo que yo necesito Vale No sé Estamos reguleros, eh Ok Vale, mira este bombardero Es importante que haga lo suyo Contra el ejército Oh, mira su bruja lo que está haciendo Tú, qué locura Qué locura Partida rara, 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 eh Buah No hay quien entienda este No sé Esta partida, tío Vale Ok Ok Eh Eh No sé Esto es muy raro Vale Vale Puede ser la mía Ok Mira la carnera Mola Mola, mola Mola, mola Mola, 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 mola Qué mal lo estoy pasando para llegar al miserable top Va Sigamos, sigamos, sigamos Se puede, se puede, se puede Gigante eléctrico con príncipe oscuro Bombardero, ¿qué es esto? ¿Crees que vuelvan a meter supercartas en Clash Royale? No, la verdad no lo creo, eh Yo creo que las supercartas ya desaparecieron por las evoluciones ¿Me dedicas un cara con lengua de dinero? Cara con lengua de dinero, mi estimado Yo creo que las supercartas fueron 100% reemplazadas por las evoluciones, eh chicos Creo que estoy 100% seguro de eso Mi dragón se ha puesto a pegar a lo que no debía No sé qué tal va a salir, o sea, no sé qué dragón va a ganar esa bata A ver, yo entendía que el mío podía llegar a perder, pero de tanto, ¿en serio? No sé, de tanto, de tanto, Clash Royale, aquí me acabas de timar, ¿no? Las supercartas eran las evoluciones de prueba Sí, básicamente, yo también creo O sea, porque después de que aparecieran las evoluciones, ya no vimos más supercartas nunca más O sea, lo reemplazaron, lo reemplazaron uno por lo otro La verdad, un poco triste que quitaron una cosa para agregar otra A mí me gusta cuando Clash Royale te añade algo y ya está, sin quitarte nada Pero cuando te quitan algo para añadir otra cosa, es como, pues no hubieras hecho nada, ¿no? Para eso, no sé A mí no me gusta ese pensamiento que tienen, ¿no? Creo que el suyo ha caído un segundo antes, así que creo que el suyo va a ganar Qué rabia, tío Qué rabia, ¿eh? De verdad Qué rabia más grande Vale Vale, 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 vale ¡Ostras! Buen minero, ¿eh? Vale, ese gigante me va a tumbar la torre, yo deduzco No pasa nada, podremos vivir con ello Vale, yo quiero tomar un gigantito por aquí Quiero Por aquí este minero Vale Qué mal me está saliendo todo en esta vida A ver, vamos a ver Me ha ganado este Muy bien jugado, tiene ya el dragón Me ha ganado No tengo, no tengo nada con lo que ¡Ostras! Me tira emote y llorón, ¿eh? Me tira emote y llorón ¡Vaya pedazo de rata, eh! Cómo se nota que en este juego no puedes perder, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Madre del amor hermoso, tú! ¡Vaya ratuja! Nada, lo ha hecho muy bien, ¿eh? Sinceramente, nos ha troleado Que flipas en la primera interacción del juego Pero nos ha ganado Todo o nada, ¿eh? 20 victorias, 4 derrotas Gua, qué mazo más apestoso De gigante duende Que acaba de salir, tú Tú también haces meme Es verdad, es verdad Yo también cuando gano así También hago meme Es verdad, chicos La verdad Las cosas como... Vale Vamos a ver, vamos a ver Pero me ha dado mucha rabia La primera interacción de la partida Porque me he sentido estafado He sentido que... Que me ha desfavorecido demasiado La primera interacción Y no entendió el porqué del todo Vale, esta bola está Espectacular, increíble Muy bien tirada Me estoy dando cuenta De que tanto el rival Como yo para el barril de duendes Tan solo tenemos Los duendes de puñal O sea que eso es importante saberlo No sé, en general Tenemos mazos un poco troll Tanto él Como yo Pues porque tenemos exactamente el mismo Bueno Y mira, eh Los defienda los duendes Vale, vale, vale Pues mira Prefiero recibir un poco de daño En torre quizá Bueno, no Es que está... Claro, es que está... Está la bola de fuego Claro, no, no Olvídate, olvídate O sea, pensaba que no había bola de fuego Entonces pues era espectacular En mi cabeza Pero que va, está muy mal jugado Bastante... Bastante mal Lo que acabamos de hacer O sea, yo básicamente He recibido daño A cambio de nada A cambio de nada Ha sido Vale Vamos a meter aquí Barrilcito Y vamos a ponernos un poco Las pilas Con separar las cartas Ok Vale Vale He metido eso Porque siento que es como lo más interesante Que puedo hacer en este momento Y mira No ha salido mal Hemos remontado algo en daño Vale La bruja No os hacéis a la idea De lo importante que es Y lo vulnerable también que es O sea, es súper importante Pero también se puede morir Demasiado, demasiado fácil, eh Bueno, fijaos aquí La del rival De hecho Vale Ok Yo iniciaría Tranquilito desde atrás Pim pam Puede venir un barril Ok Metería bola al bomber Yo creo que sí Él también tiene la bola Buena bola Y yo necesito Ostras, eh Necesito ayuda De alguien profesional En esto Porque la que me viene Vale Mira Menos mal Que ha decidido Hacer este ataque Ha sido un poquito Poco compuesto Vamos a llamarlo Vale Que rara está la partida, eh Que cosa tan rara De partida Vale Necesito la bruja Necesito al baby Vale Su baby es muy bueno también Pero si hago aquí A mi gigante duende Yo creo que me cargo al sur ¿Verdad? Perfecto Esta bola puede ser La clave para cargarme A los duendes Justo Muy bien Buena bola Y ya es torre Vale Muy bien Muy bien Muy bien Uff La hemos hecho muy bien, eh La hemos hecho muy, muy, muy bien ¿Y cuánto vamos? Entonces 21 a 4 21 a 4 Yo confío Yo confío Yo confío ¿Qué es esto? Nos dan cementerio Y bruja mamá de la mamá Los dos para atacar Y encima me toca Contra un asiático Que se llama Top 100 GT Que significa Torneo global ¿Vale? Global tournament En inglés Claro, este tío no va a empezar la partida Para atacar Si empezarles de De perdedor, ¿no? Pero bueno, la voy a empezar yo Venga, va Me va a hacer exactamente lo mismo Pero para que luchemos en su campo Ah, no Vale Estoy sorprendido No sé No sé qué es lo que nos va a deparar Esta vida A ver Salvo a la bruja No, no la he salvado Y ahora viene la suya Le debería de tirar bola Sí Es muy, muy sabia esta bola Muy sensata De nuestra parte Ah, también está el arquero Tú Ni me había fijado en él Vale Empezamos con Buen daño en su torre Lo malo Que ahora él puede meter Un pedazo de cementerio Vale Se ríe No voy a defender al arquero Creo que sería una mala idea Defender al arquero Mejor tiramos aquí Minerito en defensa Y somos felices Y comemos perdices Muy bien Puedo tirar un minero a la torre Verdad Y él lo va a empezar ahí Con su fantasmico ¿Tiene guardias? Él tiene guardias Mira Voy a ir tirando aquí A la bruja madre Para que el fantasma Se desvíe Y voy a acompañar Aquí A mi fantasma O sea A mi bruja Con el fantasma Vale, muy bien ¿Ya haces a la bruja Fantasmilla? ¿Otra? Perfecto A ver Es que ni él Ni yo Queremos empezar Es evidente Muy buen arquero De mi pana Muy buen fantasma Ahora para mi arquero Bien Y vamos a ir colocando No solo una Sino dos brujas Por si acaso Llegaran a fallarme Vale Vale Cabe eh amigos Una remontada Por parte del rival Siempre atentos Y pendientes Muy bien El minero está guay Es buen daño Vale Viene aquí su minero Perfecto Me lo cargo Vale Por aquí los guardias Se transforman en Cerdetes Muy bien Tiene el arquero al puente Cuidadito con el pana Vale No va a pegar en torre Y es victoria Vale Victoria De una partida Muy rara No se va a llevar Tres coronas Porque Pues porque Cristo rey No nos ama Pero es buena victoria Vale 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 Y con esto Nos colocamos Con 22 victorias Me dice buena suerte El asiático Con mal perder Vale 22 victorias A 2 de llegar al top Por favor Por favor Vale Gigante Electric Horda Esbirros Pipo Pipo Vaya troleada De mazo Tú Vaya pedazo Troleada De mazo Vale Bueno Que trole esto De verdad Muy muy troll Muy muy troll Vale Mi veneno Es interesante Mira Le hemos forzado A un minero Y ahora hay que guardar El veneno Por si me mete Una horda De esbirros Ah bueno Tenemos el gigante Eléctrico Para defender Vale Es que Que asco Da que tengamos Gigante eléctrico Me da Me da realmente Mucho repeluz Porque con que se defiende A este tío Con la pipo Pipo Quizá No se Es indefendible Un poco ¿No? Ok Claro O sea Yo aquí pierdo Es que para gastarme La pipo Pipo Y que se muera Sinceramente No hago nada Mejor meto aquí La horda con espejo Para que él gaste algo Si yo creo que ha sido Buen daño Yo creo que Ha estado Ha estado bien elegido Creo que ha estado Acertado Vale Le hemos tumbado La torre El precio Pues lo dice Mi central Y es que Que partida Tan rara ¿No? Me va a meter Gigante ahora A la central Imagino Ya Vale Necesitamos no uno Sino que dos bomberos Que peguen ahí Pim pan Vale Y necesitamos ahora Pues directamente Al minero Espero que no me haga tres Uf Vamos a tener que atacar A la central Vamos por favor Yo 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 Vale 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 Ostras tú Es que Que no teníamos Ni el niño Para defender al gigante Eléctrico Esta ha sido la partida Más absurda del mundo Vale Con esta ya Con esta win Entraríamos al top mundial Bueno espérate Que reclamo la maestría Del golem de hielo Que en la cuenta humilde Toda maestría Es bienvenida Para que siga avanzando Porque bueno Está complicada la vida Vale 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 Con esta ya entramos Al top mundial Bueno En caso de ganarla Si no la ganamos Pues no entramos al top mundial Ni nada Uy que me he echado un eructo Perdón Perdón Vale Ostras Que troleada de mazo No Que troleada de mazo Vale Que troleada de mazo Tú Ok Ok No me gusta ni un pelo Ostras No tenemos nada En serio Para el barril de esqueletos El niño Que mal Que mal Eso Tiene golem de hielo Yo también Ajá Estoy súper Súper confuso Uy que acabo de hacer Esto es una liada De jugada Mira todo el daño Que me voy a comer Del barril Pues ya voy Bastante con miedo Tiene bola Bueno El bomber No va a hacer mal daño O si No va a hacer nada Vale Empiezo bastante Regulero Vamos a hacer aquí Pipo pipo Al bomber Tiene golem Juega muy bien Vení Ese dragón infernal Ya chicos Es que Le estoy defendiendo yo muy mal Los barriles de esqueletos De hecho aquí pierdo la torre Y no tengo nada Vale Muy bien Genial ¿Es el que antes me ha ganado Con gigante eléctrico? No, no ¿Es el mismo de antes? No me digas eso Hombre Que me rayas más aún A ver como le remonto Sinceramente Porque Sabes que me lo acaba de hacer Mil veces mejor Me ha ciclado Cien veces mejor Lo ha hecho todo mejor La verdad En esta vida Está bien reconocer Los errores de uno Mira, mira Me sigue atacando El pana Pero es que lo hace Brutalmente bien Joder Tío Juega muy bien No sé quién será Este tal Fadi No me está metiendo Una farmeada digna A hacer puercos Al centro Yo creo Qué lástima No entramos al top Chicos No entramos al top Porque nos ha ganado Dos veces el mismo Tío Bien jugado Muy bien jugado La verdad Fadi Este tío era muy bueno Es el mismo Que antes nos ha ganado A ver su perfil Porque ya tengo curiosidad De ver quién juega también Bueno No lo sabremos nunca Porque es una cuenta secundaria Lastimosamente No lo sabremos 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 No lo sabremos